Música Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Es de amplio conocimiento que el Partido del Trabajo ha estado y estará siempre a favor de los derechos de las comunidades y de los indígenas del país y cualquier agresión que se les haga nos causa incomodidad y rechazo. En el caso, debemos referirnos al tema de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso social para prestar el servicio de radiodifusión que se legila en los artículos 87 y 89 del Proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El punto cuestionable es el relativo a que se legisla en el tema, pero subpeditado a condiciones de exclusión en el marco del financiamiento que requieren para operar. El artículo 89 sentencia en su encabezado que los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes y en su fracción tercera, dice, venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad, tanto legal como operativa, sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad. Más adelante, en el segundo párrafo del artículo aludido, indica que la ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. Destaco que a continuación el párrafo señala que para recibir donaciones en dinero o especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables. La limitación es evidente. El texto legal que se propone impide que las radios sociales puedan agenciarse recursos para obtener la posibilidad de financiar su operación, esto es, para poder liquidar el importe de los gastos normales que se requiere pagar cotidianamente. Establecer la posibilidad de que las comunidades hagan un uso social de una concesión del espectro radioeléctrico, mutilado, sujeto a que su operación se fundamente en donativos en dinero o especie, aportaciones y cuotas de cooperación de la comunidad y, en general, recursos obtenidos por la vía del obsequio. Con esta actitud se obliga a las radios comunitarias a que se conviertan en entes parasitarios que no puedan valerse por sí mismas, ya que se les confina al carácter de limosneras de la caridad de la población y no ejercer su función con autonomía y discreta soberanía. Esa limitación se puede salvar si se permite que las radios de encomento puedan obtener recursos que se destinen al pago de sus obligaciones y sus remanentes, se reinviertan en mayores y mejores equipos de transmisión y no se traten como utilidades sujetas a distribución lo que sí debiera estar penado. Lo expuesto cobra mayor relevancia porque el nicho de personas a las que va dirigida la actividad de las radios comunitarias desean primordialmente estar informadas de lo que acontece en los centros de poder político y no permanecer confinadas al ostracismo. En mérito de lo expuesto, el Partido del Trabajo propone que se hagan adecuaciones al ordenamiento mencionado. En otro orden de cosas y otra reserva que proponemos, y es muy sencilla, en el capítulo cuarto de los derechos de las audiencias, sección una de los derechos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 256, fracción sexta, se hace alusión a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. El punto central de esta reserva estriba que es atendible la previsión, sólo que la ley reglamentaria aludida aún no tiene concluido su proceso legislativo. Lo único que existe es una minuta que la Cámara de Diputados remitió a la colegisladora para terminar con dicho proceso, pero insistimos, el mismo no está concluido a pesar del número de años que han transcurrido. Por lo expuesto, es pertinente suprimir la fracción sexta del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es cuanto, estas son las reservas que pongo a la consideración de esta soberanía, que son muy atendibles en favor de las reductoras comunitarias y suprimir esta fracción que no tiene razón de ser. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.